Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como desde el Ministerio de Igualdad están alentando a las manifestaciones del 8 de marzo, como si la última vez no hubiera pasado nada, cuando un suscriptor del canal me contactó para pasarme toda esta información sobre el nuevo tráiler de la película de Mortal Kombat. Se trata del dueño del canal, cine y otras movidas, que de tanta indignación que sintió sobre este tema, se ha ofrecido además a escribir el guión de este vídeo. Así que os dejo un enlace a su canal y a sus redes sociales en la caja de descripción. La genial periodista... No te sé la ironía. Shannon Melero ha escrito un artículo para G.C. Bell, donde critica el tráiler de la nueva adaptación de Mortal Kombat. Este se tituló ¿Quién olvidó invitar a Chun-Li a Mortal Kombat? ¡Oh no! ¡Chun-Li no está en Mortal Kombat! ¿Qué será lo siguiente? ¿Batman y Superman dejarán los Vengadores? ¿Didi-Kon no aparecerá en Kong contra Godzilla? En fin, esto levantó muchas críticas y especialmente mofas por parte de los fans, ya que Chun-Li no es un personaje que forme parte de los videojuegos de Mortal Kombat, sino que es de Street Fighter. Un fallo comprensible teclear Chun-Li en la barra de Google y esperar que te salga la recomendación de búsqueda donde pone Chun-Li Street Fighter es muy agotador y complicado. Esto ha desatado que una gran cantidad de personas cuestione su profesionalidad en Twitter. Hasta en su casa deberían de cuestionarla después de soltar semejante tontería. Preparaos, porque de todas las polémicas posibles que pudiera haber despertado esta adaptación, esta que vamos a ver a continuación es la más insostenible, principalmente porque la culpa no es de la productora, sino de la ignorancia de la propia periodista, que a este paso seguro que la van a acabar contratando en lo país. Como no podía ser de otro modo, la periodista nos hace una introducción donde vierte toda su arrogancia ridiculizando esta adaptación al tiempo que trata de parecer prestigiosa, trayendo a colación al mismísimo escorcerse. Porque no hay más directores buenos y si los hubiese tendría que buscarlos en Google y si fuera de las que investigan no habría escrito este artículo, seamos sinceros. Así que con esto solo resalta su propia vanidad. El cine ha vuelto bebé y a lo grande, olvídese de las películas de autor de la temporada de premios donde dos personas se paran al borde de un acantilado en algún lugar de Gran Bretaña, suspirando el uno por el otro, pero sin encontrar la manera de hacer que su relación funcione. Hay un nuevo Mortal Kombat en HBO Max y la vida es jodidamente buena. Escorcerse tiembla con sus enormes anteojos. Yo sí que estoy temblando, pero por leerte a ti, Monina. Aunque es ya en este fragmento donde queda retratada como una ignorante. El tráiler en sí es digno de al menos dos premios Oscar por sus efectos especiales. No por la evidente exageración, sino por la forma de plantear que el punto fuerte de la película son sus efectos especiales, algo con lo que va a discrepar cualquiera que lo vea. Os parecerá una chorrada, pero os sirve para prepararnos para esta parte. Siendo la crítica de cine astuta que soy, inmediatamente noté un error evidente en la película. ¿Dónde en todos los reinos está Chun-Li? Si hay una batalla por el destino de la Tierra, no necesitamos a todos los guerreros más grandes reunidos, que incluirían a Chun-Li, su patada de pájaro giratorio, que puede golpear la cabeza de un hombre limpiamente. Me parece un gran agujero en la trama, que se supone que la última pelea callejera la gana un equipo heterogéneo dividido por Sonya Blade sin ofender a los fanáticos de Sonya. Yo de verdad que estoy alucinando. O sea, me he tenido que lavar los ojos como cinco veces desde que lo he leído y aún me duelen. Aunque solo aquellos que le den like al vídeo comprenderán mi dolor. Y es que esta es la prueba de que siempre hay alguna chorrada para quejarse o llamar la atención sobre algo. Mortal Kombat ha traicionado a su propio lore de personaje por traer inclusión y ha despreciado a otros muy queridos al no sacarlos en la película. Vivimos dos pandemias, la del corona y la de lo políticamente correcto. Me refiero a Mileena y Johnny Cage. En el caso de Cage, uno de los personajes más relevantes de la saga. En el Mortal Kombat 9, título que reinicia la saga, su nueva aparición lo catapultó hacia el amor de los fans. Así pues, para el Mortal Kombat X pasó de ser un personaje secundario que acompañaba en la lucha al salvador de la tierra y jefe del equipo de protagonistas del juego. Su romance con Sony a Blade no fue un simple relleno para un título, sino que trajo consigo a Cassie Cage, su hija, quien posee el carisma y los poderes de su padre con un diseño y manejo similar al de su madre. Cassie fue el personaje más importante del Mortal Kombat 10 y junto con sus padres, uno de los más relevantes del Mortal Kombat 11. Y aún con todo, Johnny Cage no se encuentra entre los personajes que estarán presentes en esta película. En el caso de Mileena, esta es interpretada por Sissy Strange, una actriz afroamericana. Este personaje, debido a sus rasgos y al lore del videojuego, ya que es medio tarcatana, siempre ha sido representada como una mujer asiática con una mandíbula monstruosa o en su defecto como una mujer blanca. Y es que los tarcatanos simplemente tienen una piel más pálida que las personas afroamericanas. De hecho, a lo largo de los distintos títulos, aparecen personajes orientales con una piel más oscurecida como Shiva o Jade, aunque estas son de ascendencia india por evidentes razones. El mundo exterior es carente de personas afroamericanas e incluso blancas, justo al contrario que en la Tierra, donde sí, hay blancos y afroamericanos, además de otros asiáticos. Y aún con esas, hay dos tipos de asiáticos. Los del mundo exterior tienen una cultura más cercana a la japonesa y los de la Tierra, que son de procedencia china. Contrastan los diseños de ninja e incluso samurai de personajes provenientes del mundo exterior como Scorpion o Sub-Zero con los guerreros de la Tierra procedentes al Shaolin, que usan el Kung Fu, arte marcial chino. Así, los Lin Kuei son originarios del mundo exterior pese a vivir en la Tierra. Su caracterización es de ninja. Algunos personajes como Sector luchan del lado del mundo exterior incluso. En el caso de Kitana, también tiene rasgos asiáticos y una caracterización con un estilo entre japonés y chino, siendo un personaje que se encuentra dividido entre ambos mundos, tanto por su romance con Liu Kang, que es de la Tierra, como por su reino en el mundo exterior. Por otra parte, todos los rasgos asociados a personajes como Liu Kang o Kung Lao tienen un diseño tan inspirados en la cultura china que el primero de ellos está basado en el mismísimo Bruce Lee. Samsung está basado en un antagonista de una de las películas de Operación Dragón y sería una excepción a estos rasgos culturales por esto mismo. Por lo que, evidentemente, la cultura del mundo exterior está relacionada con la cultura nipona. Estas diferencias sutiles de cara al espectador son un rasgo identitario pasivo que ayuda inconscientemente a asociar a los distintos personajes a cada bando. Es algo que ayuda a separar a los Lin Kuei de los Shaolin e incluso nos permite comprender distintos tipos de ninjas como los Shirai Ryu. También ayuda sutilmente a diferenciar la cultura china que envuelve a personajes como Liu Kang quien es el guerrero del dragón de los Shokan como la ya mencionada Shiba o Goro que son en parte dragón y aún con tantas cosas en común entre unos personajes y otros siguen siendo muy diferentes precisamente por todos los rasgos que los caracterizan. Añadir inclusión de forma aleatoria daña a la propia inclusión objetiva que plantean los videojuegos al mismo tiempo que resta impacto cultural y dado que Mortal Kombat tiene diversas culturas y muy diferenciadas le daría más monotonía porque en todos sitios hay de todo cuando en los juegos desde la ropa hasta la especie determinan de qué mundo es cada uno. O sea que esto no tiene que ver con el racismo sino con un diseño de producción de cara a la ambientación pero oye con esta gente como si hablase a la pared. Pero entonces está mal que hayan contratado a una actriz afroamericana para interpretar a Milina. Bueno es una adaptación así que es suya la decisión de cómo encarar la producción de la cinta cambiar aspectos culturales o eliminar personajes queridos es un riesgo que asumen invirtiendo su capital no el nuestro además de que al ser una historia que no está adaptada a los juegos puede experimentar por otros caminos y si se dan de bruces contra el suelo pues yo que sé es su problema no el nuestro. Las productoras siguen cediendo ante esta presión por toda la repercusión que crean si como consumidores queremos dar un golpe en la mesa y dejar claro que queremos ver una buena película con una buena historia y rebatimos a quienes solo se fijan en la agenda política las productoras al final se verán obligadas a satisfacer a su principal público a nosotros de otra forma estaremos consintiendo y normalizando que personas que ni siquiera respetan nuestros gustos influyan en el tipo de cine que vemos y en algunos casos puede ser razonable poner el grito en el cielo porque yo que sé una productora ha hecho algo moralmente reprobable y condenable por la sociedad pero es que vamos esto ya está sobrepasando el ridículo y es que por más molesto que pueda ser una película no tiene por qué seguir el camino de la obra que se está adaptando precisamente por esto porque es que es una adaptación pero no por ello se debe degradar la obra original ni hacer cambios por cuestiones de agenda si se cambian cosas es para construir una historia adaptada a un medio y a un público no para quedar bien con quienes ni siquiera van a ir a ver la película y es que adaptar cualquier película es algo complicado seleccionar qué personajes van a tener relevancia en el guión y hacer un planteamiento argumental para una historia de dos horas aproximadamente pues requiere de su esfuerzo es normal que dejen personajes fuera de la película incluso de toda la saga y aunque no lo fuera siguen teniendo el mismo derecho de hacerlo que el resto de no ver su película tampoco es para tanto lo digo porque la polémica ha saltado por Chun-Li pero podría haber saltado si todas las actrices fueran blancas o si una mujer transexual no fuera quien diese vida a Shiva en el caso de que esta apareciese o cualquier otra acusación por falta de inclusividad que se pudiera hacer contra esta película así que mejor no darles ideas en cierto punto los rasgos identitarios de los miembros del reparto comenzó a pesar más que el desarrollo de sus personajes el guión o la dirección tanto es así que a día de hoy se puede llegar a criticar una película por falta de inclusión con el colectivo trans por muy inclusiva que sea en otros mutuos aspectos y lo peor de todo es que en cierto modo y por como está redactado el artículo da un poco la sensación de que todo está escrito en clave de humor por lo exagerado que es este error o eso quiero pensar para reprimir las ganas que me han dado de sacarme los ojos cuando lo he leído parece un truco para viralizarse aprovechando este trailer en cuyo caso objetivo cumplido lo que señala a esta hipótesis es que al final hace un apunte abajo del artículo donde la periodista añadió posteriormente que Isabel ha descubierto la respuesta a nuestra pregunta sobre el borrado de Chun-Li y es que Chun-Li no es parte del megaverso de Mortal Kombat wow que ganas de matar a alguien me están entrando de verdad aquí pone de manifiesto su ignorancia sin mostrar señales de arrepentimiento o disculpa por su error y así es como una crítica totalmente alejada de la realidad recobra relevancia en las redes sin importar si fue un error por ignorancia o si se trata de un truco de marketing no se habla de aspectos que caractericen a la película a excepción de los efectos especiales y con una crítica a los mismos un tanto dudosa y es que cada vez hay menos rigor a la hora de analizar un material audiovisual cada vez se buscan más formas de contentar a un público que no solo no va a consumir este cine sino que además lo desprecia abiertamente por eso cada vez vemos menos ropa provocativa en los personajes femeninos de los videojuegos de Mortal Kombat por eso vemos actrices dando vida a personajes que requieren otros rasgos y por eso vemos historias cada vez más perezosas donde se busca mandar el mensaje de que las mujeres molan y que el reparto es muy inclusivo el colmo del ridículo son críticas que no son simplemente desacertadas sino que además ni siquiera son válidas y esto ha sido todo por el video de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao do chau si no es